Ante la inminente salida de Edson Álvarez al fútbol de Europa, el Club América confirmó este miércoles la llegada del mediocampista Leonel López para el torneo de apertura 2019 de la Liga MX. Leonel López, de 25 años, militó en el León antes de jugar a préstamo para Diablos Rojos, escuadra en la que mostró buenas cosas en los minutos que tuvo oportunidad, por lo que el piojo Herrera estuvo de acuerdo en llevarlo al conjunto capitalino. Voz de Enrique Castellanos ¡Gracias!